Hola, bienvenidos a la cocina sana de mariaje. Hoy vamos a preparar un arroz a la marinera, pero lo vamos a hacer en la olla express. Rápido y riquísimo, atentos. Lo primero que vamos a hacer es poner aceite en la olla, lo que es el fondo de la olla cubierto de aceite, así, encendemos el fuego y ahora cuando el aceite esté calentito, lo primero que vamos a poner es el ajo. Mirad, ya tenemos el aceite calentito. Le ponemos los ajos, acordaros que los ajos no se pueden quemar. O sea que los tenemos unos segundos e inmediatamente añadimos la cebolla. Como veréis lo hemos picado todo muy picadito, pequeñito. Tanto el ajo como la cebolla. Vamos a ponerle un poquito de sal a la cebolla. Y esta es toda la sal que va a llevar el arroz, porque tener en cuenta que el pescado lleva su sal, el caldo lleva su sal. Entonces, le vamos a poner solo una poquita, porque más vale quedarse corto que pasarse. Mirad, ya tenemos la cebolla empezando a ablandarse. Ahora vamos a poner las cabezas de las gambas, las vamos a meter ahí. Simplemente para sabor. Las vamos a ir apretando para que suelten el caldito que llevan dentro. Y las vamos a dar una vueltecita con la cebollita. Y una vez suelten todo su sabor, las sacaremos y las descartaremos. Mirad, estamos quitando las cabezas de las gambas. Ya les hemos sacado todo el juguito y las quitamos. Y como veréis, el aceite ha cambiado de color. Ahora vamos a incorporar el pescado. El pescado son recortes de emperador y de rape, de los que venden en las pescaderías precisamente para estas cosas. Los hemos hecho, como veréis, los hemos troceado pequeñitos. Y los vamos a sofreír con la cebollita. Y ahora incorporaremos los calamares. Mirad, ahora vamos a incorporar los calamares. Y vamos a dejar que se sofría todo bien. Cuando lo tengamos todo sofrito, echaremos el arroz. Mirad, esto ya lo tenemos sofrito. Veréis que al principio suelta bastante agua. Hay que dejar que se evapore toda el agua, ¿eh? Se quede solo el aceite. Ahora vamos a poner el arroz. De arroz, para cuatro personas hemos puesto dos vasos de estos. De agua de toda la vida. Les damos una vueltecita. Al arroz. Y ahora vamos a echar el caldo. El caldo vamos a echarle justo al doble. Y hemos echado dos de arroz. Vamos a echarle cuatro de caldo. El caldo, tenéis dos opciones. O bien ponerlo del casero, del que tengáis vosotros hechos en casa. O del que viene hecho ya en brick. El que vamos a poner hoy es del que viene hecho en brick. Añadimos el caldo. Y el azafrán. Removemos bien. Y no se me ha olvidado poner las gambas, ¿eh? Es que las gambas no las voy a poner ahora. Porque las gambas necesitan muy, muy, muy poquita cocción. Si no se resecan y no vale nada. Las gambas las pondremos cuando destapemos la olla. Entonces pondremos las gambas. Y con el calor restante se nos harán. Vamos a subir al fuego. Que hierva rápidamente. Ponemos la tapa de la olla. Esperamos a que suba la válvula. Y una vez suba la válvula, bajaremos el fuego al 7. Si tenemos vitrocerámica, al 7. Si no tenemos vitrocerámica, fuego medio. Y a partir de que suba la válvula y bajemos el fuego, contaremos 5 minutos. Mirad, ya han pasado los 5 minutos. Bajamos el fuego. Si es vitro, al 4. En mi vitrocerámica, al 4. Si no tenemos vitro, fuego lento. Una vez bajado el fuego, esperamos otros 5 minutos. Mirad, ya han pasado los 5 minutos. Apagamos el fuego. Y esperamos a que baje la válvula para poder abrir la olla. Mirad, ya hemos abierto la olla. Ahora vamos a poner las gambas. Las vamos a meter dentro del arroz. Y con el calor que nos queda, se nos hacen perfectamente. Las cubrimos. Y con el calor restante, se nos hacen. Ahora cuando metamos las gambas, vamos a dejar reposar 10-15 minutos. Y ya tenemos el arroz a punto para comer. Mirad, ya tenemos nuestro delicioso arroz a punto para comer. Como veréis, las gambas están perfectamente hechas, simplemente con el calor restante. Yo me despido hasta la siguiente receta. Espero que lo disfrutéis, porque desde luego este plato es para disfrutarlo. Y un besito para todos. ¡Gracias!